Ahora sí que no quiera. Aunque no quiera. Aunque no quiera. Damas y caballeros, yo no lo puedo evitar porque hoy día está de cumpleaños y hoy tengo el honor de estar junto a ella y decirle, Julia, ¡Feliz Cumpleaños! Vicky, abrázala. Hagamos sanguchito. ¡Gracias, Julia! ¡Gracias! ¡Sanguchito de pata! ¿Cuántos años? ¡No! 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 A ver, espérate. A ti te digo, tú que estás switcheando con los guantes de box y con el sándwich en la otra mano, ¡córtala! ¡No cumplo 40 años! ¡No! ¡No cumplo 40 años! ¿Querés que muestre el carnet? No son 40. ¿Muestro el carnet, vos? 39 años, 1977. Sí, pues somos la misma generación, ¿verdad, Juli? ¡No! ¡No! Espérame que tengo que buscarlo. El carnet. Obvio, comprobarlo. Ya, chao. Ya me aburrí con estos rumores. Ah, ¿estamos transparentando en serio? Sí. Es verdad. Ayer, un amigo de Facebook me dice... ¡Feliz 40! ¡Qué rico! ¡Quiero esta tarjeta! ¡No! ¡Está muy gastada! ¡Es que la mía está copada! ¡No! ¡La mía también! ¿Qué es esta tarjeta de descuento de Happy Jane? ¡No! ¡Pues es que es eso! ¡Ah! Perdón. A ver, veamos. Señora de las cuatro décadas. ¡No es señora de las cuatro décadas! ¡No se han desubicado arriba! ¡Están la más de la año! ¡24 de junio del año 1977! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡3.9! ¡Está estupenda! ¡Está estupenda! No, si la foto del carnet es la mejor. Oye, Julia... Me encantaría en varios años más cuando cumpla 39 años y llegar así, Juli. ¡Muchas gracias! ¿El próximo año más? ¡No! ¡En enero! ¡39! ¡Qué cosa! Un señor una vez me dijo en un supermercado siempre que decir el segundo apellido de las personas. ¿Por qué se discrimina la madre? ¡Sí, güipo! Nunca celebramos a nuestra madre. ¡Sí, güipo! Saludamos a... A la señora Julia Juevas. A la señora Julia Juevas. Oye. Julia, ¿te puedes hacer una micro entrevista? Pues, micro bueno, pero... Un micro bueno. Bueno... ¿Qué se siente en este momento estar en...? Gracias, ajá. Gracias por ese fondo. ¿Cuál es tu verma? ¿Qué se siente en este minuto? ¿Masco? No, no, no. O el problema de Madrid. Estar cumpliendo un año más de vida. Quizás en uno de los mejores momentos de tu existir, ¿no? Eh... Sueño. La guagua se despertó a las 4, a las 5, a las 6. Estaba... Quería celebrarme con muchas ganas. Me conversaba. Y despertó mi otra hija, así que desde las 5 de la mañana estamos celebrando mi cumpleaños. Qué hombre. Pero no nos quedemos en el área chica, Julia. No, pero bien. Bien. Miremos en perspectiva, el futuro. ¿Cómo ves ese horizonte? Ese horizonte lo veo luminoso, Nacho. ¿Cuántos cumpleaños pasados acá en la red? ¿Cuántos años? Eh... Desde el 2006. Tira tu número. 2006. ¿Cuántos años son? Claro. Diez años. Ah, estamos en el 2016, obvio. Diez años. Diez años. Con la edad las matemáticas se van haciendo cada vez más complicadas para mi persona. ¿Diez años en este canal? Diez años en este canal. Fíjate. Soy... Llevo más tiempo que Robertito. Eso seré... No, Robert. Eso ya seré parte del inventario, ¿no? O sea... Por supuesto. Claro. Debería haber una plaquita en la entrada de este canal. Ajá. El estudio Julia Vidal. ¿Cuál es el cumpleaños que más recuerdas en estos últimos diez años acá en la red, Julia? Uh... No recuerdo ninguno. No, pero ¿cómo? Julia, vamos a ver si con esta nota te recuerdas de momentos que han sido de invaluable valor, ¿no? Señor director, por favor, yo sé que está emocionado, pero póngale play, gracias. No cumplo cuarenta. 1977, cuando el rock se tomaba a los parlantes del mundo entero. Un día como hoy, 24 de junio, nuestra Julita llegaba al mundo. Bueno, tiene esa identidad como medio rockera, así como... Sí, tiene un poco de eso. Connie Santamaría sí que sabe lo que dice, porque ella fue testigo del nacimiento de un rostro televisivo. Y la Julia llegó como periodista al programa, comentaba también, hacía espectáculos, hacía notas. Y yo conducía el programa con Cristian Sánchez, así es que éramos parte como de una pequeña familia. Pero obviamente no es la única, porque su calidad profesional dejó su estampa junto a quienes compartió desde el comienzo. Una líder dentro del equipo de pantalla abierta que partió aquí mismo hace varios años atrás, donde con la Julia vimos nuestros primeros pasos en la televisión. Y siempre hemos dado la atención también por su belleza. Y obvio, quienes tenían que estar en este saludo, eran tus compañeros de universidad que quisieron hacerse presentes. Primer día de clases en la universidad. Como las dos nos conocíamos de antes y estábamos medias nerviosas, nos fuimos juntas en metro. Pero en esa época no había WhatsApp, no había teléfono, nada. Y nos fuimos las dos así encontrándonos en la estación del metro para no llegar junto al par de pollo a la universidad. Y aunque no lo creas, desde la pantalla abierta en Canal 13, 2001 hasta hoy, en tele has estado más de 3000 días transmitiendo al aire. Veamos a quiénes estamos poniendo en pantalla y qué tribuna le estamos dando. Porque no es cosa de venir y llenarse la boca efectivamente con el tema de la discriminación. Mira el cambio de tu look. Y de a poco se fue transformando en una bomba sensual, una mujer muy sexy, una periodista de las guapas que hay en el medio. Pero si crees que solo la televisión es su nicho, entonces mejor te cuento que para las últimas noticias escribió de autos, ganó un premio de los derechos del niño e incluso estudió para escribir de hípica. Y lo mejor es que hasta prende el fuego del asado. Buena mamá, cocina rico, le hace el asado y le prende el fuego. O sea, de verdad que es una mujer impecable. Que hacen bien la pega, que reportean bien, que tenía más datos que el resto, tenía siempre buena información en lo que le tocaba a ella hacer y yo creo que esa es la clave de un buen periodista. Y pudimos entendernos y hacer buena televisión juntos acá en el pantalla abierta. Un bagaje profesional en el cual hemos podido ver tus hazañas, caídas y miles de buenos momentos. Y además, la curada pesada tiene el poto caído. Te quiero julio igual. Oye, hay que... Quiero agregar algo porque el profesor Rosa, dentro de los valores, dijo que tenía buenas piernas. Debo agregar, cuando se las depila. ¡Oh! ¡Oh! Situaciones que nunca pensaste podrían ocurrir frente a cámaras y que has vivido en esta, tu casa televisiva, por 10 años. Es un placer trabajar contigo por las tardes, porque por las mañanas siempre fue un poco complicado, pero no importa, te queremos igual. Y que comenzaste desde intrusos, tu proyecto que a pasos agigantados se fue posicionando entre los programas de la televisión chilena, en donde dejaste grandes recuerdos. Y mira, quien incluso quiso saludarte. Julita Vial es una de las personas presentes en mi camino que más me ha ayudado, de la que más yo he aprendido. Le deseo muchas felicidades. Eres una excelente persona, eres maravillosa, eres buena onda. Da gusto trabajar contigo, Julita, así que pásalo muy bien junto a los tuyos. Te extraño mucho, te echo mucho de menos cuando partía de sus móviles diciendo... ¡Así es, Julita! Y era la única tontera que decía, así es, Julita, todos los móviles eran iguales. Pero quizás tu vida televisiva sea la punta de un iceberg, porque muchos desconocemos tu lado familiar, y eso se lo dejamos a tu sobrina Florencia. Siempre nos mata de la risa para todos los cumpleaños, para todos los asados familiares, y por siempre también, por supuesto, estar muy pendientes de toda la familia, de mantenernos a toda la familia unida. Así que te mando un beso enorme, Juli, un gran abrazo y que sea un gran día, hermana mayor. Y si de lecciones hablamos, podríamos decir que la vida ha sido una gran tutora tuya, y es que el nacimiento de Julita vino a despertar tu lado maternal, tu femineidad más aguerrida. Yo fui con mi hija, con síndrome de Down, pagué mi entrada, pagué la de ella, y me paran adelante, me dicen, usted no, no, yo no. ¿Perdón? Sí. Usted no puede pagar la entrada de ella, acá los niños con síndrome de Down entran gratis. Y me devolvieron la plata. Entonces, tú comparás la apertura de mente, lo inclusiva que puede ser un centro de transvenciones como el Mampato, en donde los niños con síndrome de Down no deben pagar entrada. Entran gratis por regla, yo ya había pagado y me devuelven la plata, y yo le digo, no, si filo, a lo mismo. No, acá los niños con síndrome de Down vienen a pasarlo bien, gratis. Y como dicen, no hay primera sin segunda, un nuevo hijo vino a iluminar tu vida. Leopoldo es el pequeño que nuevamente te devolvió la esperanza. ¿Viste la esperanza? Sí la perdí, tío. Sí la perdí, pero estaba segura que yo iba a ser madre, ¿no? Yo quería ser mamá, yo vine a este mundo a ser mamá, amo a mi hija, quiero tener los máximos hijos posibles, y me da lo mismo. Y en algún minuto ya dijimos, vamos, este es como el último, y si no, adoptamos, pero vamos a ser padre, cueste lo que cueste. A mí no me va a parar nada. Y ahí ya, fue una felicidad, porque tú sabes lo que ella lo esperó, esperó ese momento, entonces uno queda así, con, no sé, una cosa que rico, que bien, que bueno, después esperando que salga todo bien. Siempre supimos que iba a salir todo bien, no sé por qué estábamos todos tan seguros. Ahí está, Pérez Huynh. Ahí está, Pérez Huynh. Ahí está, Pérez Huynh. Tiene nombre, ¿lo podemos contar? Ya, que pesado se sabe. Ya, pero ya, yo creo que eso está todo. Es que mi marido se llama Leopoldo, mi suegro se llama Leopoldo, y es hombre, por lo tanto está cagado el cabrón chico se llama Leopoldo. Vivencias, anécdotas que envuelven tu vida y que hoy celebramos en tu nombre, y tú sí que sabes cómo. No es difícil encontrar personas que te recuerden como una mujer multifacética, empática, profesional, dedicada. Nosotros somos amigas desde hace más de 30 años en el Villamaría, y la quiero mucho. Ella es una amiga incondicional que quiero mucho. Y tan solo son esas algunas de las grandes características que te convierten en lo que vieres, y no por nada hoy. Te celebramos tu cumpleaños número... ¿Cuánto cumple, Julita? Y antes... No, pero ¿cómo venía a hacer la nota y no sabía? Ah, ya, me dicen, me informan por interno que está prohibido decirle a Julita, se mantiene muy bien. Así que pásalo bien, Julita, te mando un gran beso y de verdad te quiero mucho. Nada, desearte un feliz cumpleaños, eres una increíble amiga, una excelente compañera de trabajo, una muy buena mamá, todos lo sabemos. Es un placer trabajar contigo. Hola, mi Juli, te quiero desear un muy, muy, muy feliz cumpleaños, que sea un gran día y también, por supuesto, un gran año. Y además, quiero ocupar esta instancia para darte las gracias por siempre estar ahí, por siempre tener esa alegría, Juli, que te caracteriza. Un saludo grande para mi gran Julita, le deseo un muy feliz cumpleaños junto a su familia, a sus niños, la quiero mucho. Muy feliz cumpleaños, Juli, que lo pases muy bien, que sigas creciendo con tu familia y con los tuyos allá en la red. Felicitaciones, que lo disfrutes, que lo pases muy bien. ¿Podemos dar un inicio, quizás, así como medio noticiero para el saludo de Juli? Comenzamos las noticias hoy día informándoles que Julia Vial está de cumpleaños, así es que hacemos inmediatamente un contacto en vivo con el programa de Julia. ¿Cómo estás? Muy feliz cumpleaños, Julia, y cómo está la celebración en este día tan especial. Así es, Connie, estamos en vivo y en directo, Julia. Deja abrazarte nueve. Te pasaron, linda nota, gracias a Connie, al Caco, a mi sobrina Florencia, parecemos hermanas, pero es mi sobrina. Qué linda nota. Pero por esas cosas del destino, no tenemos tanta diferencia, no tenemos tanta diferencia en la edad, digámoslo. Se ven como hermanas. Sí, somos como hermanas. Lo que pasa es que mi hermano, somos siete, yo soy la menor y mi hermano es mayor, entonces por eso. Pero tú la conociste, Vicky. Sí, amiga mía, y siempre admiraba mucho a la Julia, siempre comentaba que era sobrina de la Julia, le tiene mucho cariño, mucho aprecio, y que dice que además que son como hermanas, no solamente porque se parecen, sino que además son muy cercanas, ¿cierto? A la Conti, a la Lupe, besos, besos miles, se pasaron chiquitas. Hacemos el cumple número 22 de Julia Biol. ¡Cumpleaños! A la Julia como es antisistema, no le gustan las flores, no le gustan los regalos. A mí me gusta el sistema. No quiere que le festeje el cumpleaños, pero ¿saben qué más? Yo no me aguanto más. Permiso, ¿ah? ¡Que entre la torta! ¡Qué lindo la torta se pasó! Mira, 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 mira. ¡Oh! Y todos juntos al unísono decimos ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Pero me apagó la vela! ¡Para, para, para, para! ¡Apaqué la vela! ¡Apaqué la vela! ¡Apaqué la vela! Oye, yo estoy cantando sola, pueden cantar, por favor. Oye, pero es que estás apagando las velas. ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Julita, que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Lo deseo! ¡Lo deseo! ¡Eso! ¡Target! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Mauro Cristi! ¡Aquí otro galito! ¡Mira, me rompió la torta! ¡Mamá! ¡Gracias, amigo! ¡Mamá! 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 Muchas, muchas gracias. ¡Mamá! ¿Quieren que lo abra? ¡Sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oye, arréglame la torta que me rompiste! ¡Oye, es que la torta! ¡A ver! ¡Oy, quinta la torta! ¡A que la rompe el concreto! ¡Mira, te vas a sorprender, Juli! ¡Oy, se pasaron! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Está buenísimo! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda la foto! ¡Mira! ¡Es el cumpleaños de mi hija! ¡Ahí estamos con un asagos alfate! ¡Acá está con mis dos pollitos! ¡Acá con Eduardo! ¡Ah! ¡Cuando nos invitaron a comer una ensalada! ¡Esa! ¡Esa es cuando me casé! ¡Y es el 24 de diciembre cuando nació mi pollo regalo de Pascua! ¡Qué linda! ¡Qué linda la foto! ¡Están buenísimas, chiquillos! ¡Se pasaron! ¡Muchas, muchas gracias! ¿Y qué es el otro regalo? ¿Y otro regalo? ¡Abrámoslo! ¡La joya! ¡Voy a dejar esta acá! ¡La joya! ¡La laja! ¡La laja! ¿Quieres decirme algo? ¿Me quieres pedir matrimonio, Christopher? ¡Está emocionado! ¡No! ¡Un cuarzo! ¡Oh! ¡Se pasaron! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Se pasaron! ¡Me lo poní! ¡Es para energía! ¡Me encantó! ¡Gracias! ¡Se pasaron, chiquillos! ¡Qué lindo! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ahí Nacho! ¡Ahí está! ¿Cómo te quedas? ¡Perfecto! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¿Qué te dices? ¡La laja! ¡Se pasaron! ¡Bravo!